Este 5 de marzo se cumplieron 8 años de la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela. Un ochenio que ha significado la peor debacle en la historia de ese país. El chavismo bajo su control ha arruinado la nación del libertador Simón Bolívar a extremos inimaginables que superan largamente los estándares africanos de su desarrollo. Maduro ha destrozado la economía de Venezuela con una hiperinflación permanente y la explosión de la pobreza a niveles del 70 a 80% que han obligado a emigrar a más de 5 millones de venezolanos desbordando la capacidad de acogida de todos sus vecinos sudamericanos, especialmente Colombia y el Perú. Ante este panorama desolador, la dictadura de Maduro ha optado por la estrategia perversa de la huida hacia adelante. Es decir, copando todos los estamentos del poder y aniquilando a la oposición democrática ante la impotencia y pasividad de las naciones latinoamericanas y del propio Estados Unidos. Todas las alternativas de negociación pacífica para una solución democrática a este grave problema para la región han fracasado estruendosamente por la intransigencia de Maduro y sus aliados internacionales Rusia, China y Cuba de facilitar una salida con un proceso eleccionario justo y transparente. En consecuencia, América Latina y Estados Unidos son conscientes de que el nudo gordiano de este eterno entrampamiento solo podrá ser cortado con la única determinación posible, una intervención militar multinacional.